El eje político se trata de construir una democracia real, una democracia anticipativa y protagonista, mucho más generalmente representativa. La democracia representativa no ha sido una trámica, democracia popular, democracia, ahora en esta nueva etapa hablamos de democracia revolucionaria. En lo social, ir conformando a sociedades iguales, ¿es otro término que hay que recuperar? La igualdad. Aquí hay varias palabras que fueron engaretadas, decía yo, y casi nadie hablaba de ellas, hay que empezar a hablar de esas palabras, hay que comenzar a levantarlas como banderas de lucha de la igualdad. En fin, en lo social, una sociedad de iguales, en lo económico, una economía social. Es necesario para ascender el capitalismo. Aceptémoslo y debemos de aceptarlo y entenderlo. En el marco del modelo capitalista es imposible absolutamente solucionar los graves problemas de pobreza de la gran mayoría del mundo. No hay solución dentro del capitalismo. Hay que trascender el capitalismo. Estamos concentrados en el estatismo. O del capitalismo de Estado sería la misma prevención soviética. Esa es la causa de la caída soviética. Hay que reivindicar el socialismo como tesis, como proyecto y como camino. Pero un nuevo socialismo, humanismo, poner al hombre, no a la máquina por delante, al ser humano, no al Estado por delante, es un gran debate, un gran debate que en el mundo tenemos que impulsar. El percorso de la revolución bolivariana, que se basa sobre la empresa socialista e sobre la empresa social, probablemente debe comenzar primero y con mayor determinación? Yo creo que sí. Pensamos que sí. Pensamos pero al futuro revolucionario. El impulso debe ser de una mayor socialización, no solo nacionalización. Si debe cercare de coniugare la centralización de la planificación con metodi de economía, compatibilidad socioambiental, con quindi forme de planificación descentralizada. Porque un área del país es diversa de un otro área, sea en términos de tradición, de cultura y de modelli produtivos. Esto significa ossigenar las economías locales, no solo a nivel sectorial, sino a nivel sectorial, una planificación que se coniuga con quella centralizada, pero que tiene conto de los intereses territoriales. Deberían entonces qualificarse, optimizar las recursos locales de los territorios del Venezuela. Es obvio que sí debe continuarse a hacer referencia a un plano centralizado económico, altrimenti qué planificación es? No, bisogna diversificarse la estructura económica complessiva con la planificación, siempre de carácter socialista, que tenga conto, pero, de culturas, de recursos, de estructuras diferentes en el territorio. Y entonces, esta es la economía local socialista. Yo creo que esta confrita elettorale puede servir, puede servir mucho al gobierno, al chavismo en general, para hacer repartir el proceso revolucionario y corregir también los errores commensos. Obviamente, lo que depende de la crisis internazionale no es culpa de nadie. El gobierno permane en mano al presidente Maduro, a los revolucionarios, pero si enfrenta a una gran contraddición que se está viendo en estas semanas, porque habrá un gobierno revolucionario y un Parlamento que hará de amplia representancia de la parte de la opposición contro los revolucionarios. A los revolucionarios hay solo 54 parlamentarios, esto es extremadamente duro. ¡Gracias!